No sé por qué me recuerda a la guaya de Elf, el día de con ese casco Me veo tuto con chetumare, oh esta la guaya con más tutos que he visto en el juego Ah pero el negro Ah igual se lo perdono, se lo perdono, se lo perdono todo ¡Qué mierda! ¡Está bien! ¡Los lobos! ¡Oh los lobos aquí se ven las zorras! Bueno era un espejismo, pero era bacán ¡No te vayas más cerca! ¡Meos tudos con chetumare! ¡Qué mierda! ¡Meotras! 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 ¡No te vayas! ¡Meotras! Y aquí viene la fase rara Donde Snake lo acosan sexualmente No, no voy a llorar más Y aquí se acerca Mare de ser fin Y de nuevo No conches Mare Bueno Snake después de verle ese tremendo culo se le quitó todo el estrés Snake culeado nomás Y a ver veamos que no necesitamos Necesitamos esta wea Ya 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 Ahora Uh creo que ya divene su Me voy que el lobo Me voy que el lobo Listo Y Lo viste como Maraca Orgasmo de Maraca Y Y cabillo Un saco de tapa Y Y ahora viene la posición fetal Y Y Y Y El fin Otra comba de bloquear esto Medio Culo Y 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 Ahora voy a hablar con el negrito para que me cuente la historia de ella. A ver, ¿cuánto me le sirve a la perra? ¿Cuánto me sirve a la perra? Ella sabía que si los soldados escuchaban el ruido, los encontrarían y mataban a ambos. Así que la tapó tan fuerte que la tapó que la hubo. Cuando los pasos se quedaron gradualmente, ella regresó a sus sentimientos. Su hermano no estaba llorando de nuevo. Frasurada, la tiró la mano, cubriendo en sufrido y gritando. No estaba respirando. Dicen que los perros comienzan a sus propios papas cuando mueren. Entonces... Ella se encontró a la perra, llevando a su hermano muerto en sus brazos. Ella también tenía visiones. Un perro que caminaba con ella. Cada noche, el perro que lloraba y lloraba. Justo como hermano hizo ese día. Finalmente... Ella se llevó a un camp de refugiados. Pero luego... El cuerpo de su hermano murió. El camp de su hermano fue llorado con refugiados como ella. Y pequeños niños como su hermano. No. 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 Unos días pasaron. Y en la tarde de la guerra de los enemigos, no había un niño. Los adultos que sobrevivieron fueron muy mal. Claro, nunca había ningún perro en ese camp. Ella era la persona que mató esos niños. Pero ella no podía traer a ella a lo admitir. Ella no podía tomar la pensión de ella a partir de una bebé hacia la siguiente. Criendo como un uf, sacando las pequeñas vidas. Y ella nunca lo hizo. Incluso como el uf, un solido que siempre se acercaba en el campo. Snake, luchando con ti te hizo uf finalmente aceptar lo que ha hecho. Ella fue llorada por ti. Si los lloros que escuchó de los niños en la batalla han sido silenciados. Es por ti. Tienes que ser orgulloso. Tres abajo, uno para ir. Todo esto que hay en la izquierda es Mantis. Pero debes saber, Snake. Ella ha estado controlando todas las otras beasts. Ella es la bea de las beasts. No dejes que le damos sus huesos. No lo voy a ver. Te arruesme. Que bien, a la más puta de todas. Railgun. Camfleto especial de la culeada. Que nada... El Culeada Broadcasting. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!